Que nos llamen a apelación, ya el 22, perdón, el abogado irá a formular la apelación y esperar que nos llamen para segunda instancia y a demostrar que actuamos de buena fe. Bueno, 10 primíparos, pero 5 de ustedes ya eran veteranos. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Se confundieron? No, ahí no hubo confusión. Vuelvo y te repito, creo en confusión que actuamos de buena fe. Y no voy a seguir en el tema, discutir en el tema, porque ya eso lo irá a demostrar el abogado en la segunda instancia y nosotros estamos tranquilos. Y si las leyes colombianas y las normas colombianas y la constitución colombiana creen que nos equivocamos, será aceptado.